Papi, papi, ¿me puedes prestar tu celular? No, mi amorcito, ¿sabes qué? Anda mejor ve televisión, ¿ya? Corre, porque estoy ocupada. Pero, Rocío, ¿qué has hecho? ¿Te das cuenta? ¿No me escuchaste? Se estoy hablando. ¡Que te vayas a ver televisión! ¡Mamá, mamá! ¡Cállate! ¿Qué mamá y mamá? ¡Vete, estás castigada! ¡Vete a tu cuarto! ¿Qué son estos gritos otra vez? Mira lo que ha hecho tu hijita. ¿Cómo que qué ha hecho mi hijita? Ella no tiene la culpa, ha sido un accidente. ¿Cómo que no tiene la culpa? No es un accidente, le dije. Vino que le presté el celular, pero le dije que no, porque estaba ocupado. ¡Y mira, tiraba el agua! Mario, ¿que no puedes entender que ha sido un accidente? Además, ¿por qué ponen los papeles aquí? ¡Mesa es para comer! ¿Es en serio, Marta? O sea, ¿ahora yo soy el culpable? ¿Tu hija hace la malcrededad y yo soy el culpable? Mira, Mario, si no te gustan las reglas de esta casa, entonces vete. Bien. ¡Taca! Eso haré. ¿Sabes qué? Mejor miré. Ya me tiré incansado, ¿verdad? ¿Qué haces, Mario? ¿Qué hago? Irme de la casa. ¿Puedes abandonarnos a nosotros, tu familia? No te estoy abandonando. Simplemente me estoy yendo. Yo aquí no soy nada. Nadie me da mi espacio. Nadie me respeta. Y tú encima me quitas la autoridad frente a la niña. ¿Qué hablas, Mario? ¿Por qué me haces esto? No, ¿por qué te haces tú esto? ¿No te das cuenta, Marta? Es que no quieres entender el monstruo que estás criando. ¿Qué monstruo, Mario? No nos hagas esto, por favor. Somos tu familia. Yo no te estoy haciendo nada. Eres tú lo que lo estás haciendo. Y eso no quieres darte cuenta. ¿Entonces? ¿Nos vamos a divorciar? ¿Eso es lo que quieres? No, eso es lo que tú me obligas a hacer. Y además ya te lo dije. Tú no te das cuenta. Me estás creando un monstruo, Marta. No quiero quedarme sola. No quiero quedarme abandonada. No estás sola. Estás con tu hija. Lo que sí me da cosas es que yo no sé en qué momento te vas a dar cuenta. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando ella crezca y te empiece a golpear, te empiece a gritar. ¿Por qué no lo logras entender? Mario. Entiende, por favor. Ojalá algún día te des cuenta. Solamente espero que eso no sea demasiado tarde. Aún estás a tiempo, Marta. Aún estás a tiempo. ¿Sí? Bueno, Sara, ¿se encuentra Rocío? ¿De parte? Díganle que es de Daniela de la discoteca. ¿Discoteca? Sí, señora, de la discoteca. Qué raro. Mi hija no sale. Siempre vamos. Todas las semanas. Todas las semanas. Pero si mi hija no sale. Señora, ¿puedo avisarle? Porque me estoy haciendo tarde. Me están esperando. No puede ser. Mi hija es una niña. Ella no sale. Yo no te conozco. Señora, me estoy haciendo tarde, de verdad. Llámela y dígale que se apure que tengo que hablar con ella. Bueno, voy a ver si está en su cuarto. Ay, amiga, por fin. Qué sorpresa que te traigo por aquí. Tengo que contarte algo, pero es urgente, 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 urgente. ¿En serio? Sí, te va a alegrar. Espérate, vamos a sentarnos. ¿Te acuerdas de los dos chicos en la discoteca la vez pasada? Obviamente, ¿cómo no? Ya. Están abajo en la cameta esperándonos. Son guapos, tienen dinero. ¿Qué más quieres? Todavía quieren conocerte. ¿En serio? Qué chévere. Eso me gusta. Ahorita le voy a cancelar a mi mamá porque justo iba a salir con ella y le voy a pedir plata. Apúrate, apúrate, muévete. Ridícula. Mamá, necesito dinero. Voy a salir con mi amiga. Hija, pero quedamos en salir hoy día, ¿no te acuerdas? Yo la dejamos para otro día, mamá. Necesito ahorita dinero, por favor. No me hagas quedar mal con mi amiga. Hijita, no es eso. Lo que pasa es que quedamos en un día a pasar juntas, gastarnos el dinero, pasear. Otro día, mamá. Ahorita estoy ocupada. Por favor, ¿me puedes dar el dinero? Necesito. Está bien, hija. Toma. Gracias, y no me esperes que de repente llego mañana. Ay, Dios mío. ¿Qué hice con mi hija? La he criado muy mal. Dios mío. Rocio, hija, dame el celular, vamos a ir a hacer la tarea. No quiero. ¿Cómo que no quiero? Acuérdate que quedamos en que íbamos a hacer la tarea, así que dame ese celular. No quiero, porque ya le dije a mi mamá que estoy enferma. ¿Cómo? ¿Estás mal? Pero tú no tienes nada. Ya, ya, dame ese celular rápido. No quiero, yo le dije a mi mamá que estoy enferma y no voy a ir al colegio. Dame ese celular y vas a ir a la escuela y vamos a hacer la tarea. ¿Entendiste? ¡Mamá, mamá! ¡Mucho, calla! ¿Por qué tanto escándalo y tanto berrinche, ah? ¿Qué pasa? ¿Pero qué son todos esos gritos, hija? Que resulta ahora la niña que está enferma y que no quiere hacer la tarea y no quiere ir a la escuela. ¿Qué tienes, mi niña? No tiene nada. ¿Qué pasa? Es que mi papá está que me obliga a ir a la escuela y yo me siento muy mal. ¿No ves cómo se siente mal la niña? Sí, veo. No tiene nada. No quiere ir al colegio. Sencillamente se está manipulando. ¿No te das cuenta? Ella no sabe fingir, Mario. Ella no sabe mentir. ¡Marta, es el colmo! Precisamente porque es una niña y tú te estás dejando manipular por ella. Es una niña. ¿No te das cuenta? ¡Ay, mamá, saca esto! Amiga, ya tengo el dinero ahora, ¿sí? Nos podemos ir donde sea. Por fin, ya vámonos. Vámonos. ¡Mamá, necesito dinero que voy a salir con mi enamorado y mis amigos! Hijita, pero no más hay plata para la comida de esta semana. A mí no me importa. No me incumbe. Hija, entiende. Solamente hay para la comida de esta semana. Ya no tenemos plata. ¡Necesito el dinero! ¿Cómo que necesitas el dinero, hijita? ¿Ves que no hay? Mira, la plata que tenía te la di la vez pasada para que te vayas a comprar con tus amigos. A mí no me importa. Mi papá te da el dinero para que me des a mí y me mantengas. Hijita, ya dame el celular, ¿sí? Para que vayas a jugar un rato. No quiero. Hijita, por favor. Ya es hora. Mira, se ha estado ya a regular tiempo aquí con el celular. Vamos, hija, ¿sí? Dámelo, por favor, ¿sí? No es mía, no es de nadie, ¿ok? ¿Cómo te atreves a tirar el celular a tu mamá? Estás castigada, ¿sabes? ¿Por qué gritas a la niña? Marta, ya te he dicho, ¿hasta cuándo vas a entender? Esta niña te está manipulando. ¿No te das cuenta? Mario, ella no me está manipulando. ¿No ves? Mira, lo bueno sería que le compremos un celular a ella para que deje de coger el niño. No, no, no. Tú estás loca, oye. ¿Tú qué estás hablando? Mario, por favor. Ella no ha querido tirarlo. ¿Cómo que no ha querido tirarlo? Cómprale uno y verás que ya no va a coger. No, no, no. Yo no voy a comprar ningún celular. ¿Qué te pasa? Mario, entiende, por favor. Ella es una buena niña. No ha querido hacer eso. No es una buena niña. Es una niña malcriada. La estás malcriando. Date cuenta, Marta, por favor. ¿Hasta cuándo vas a tenerlo así? Es una niña buena, mi pequeña. Nadie te va a gritar ni te va a reñir. Es el colmo, Marta, de verdad. Ya no sé. Ya no sé qué hacer contigo. Sí, hijita, pero ya es poco lo que hay. Ya no me va a alcanzar. ¿A mí qué me importa? Está bien, hijita. Te voy a dar ya lo único que tengo porque era para la comida de esta semana. Rápido. ¿Qué? ¿Con 20 soles? ¿Qué voy a hacer con 20 soles? Dame tu cartera. Hija, ¿por qué me haces esto? Si sigues así, te voy a dejar como mi papá te dejó a ti. No, hija. Ahí nos vemos. No hables así, hija. Hija, por favor. ¿Cómo te das cuenta? Me estás creando un monstruo, Marta. Lo que sí me da cosas es que yo no sé en qué momento te vas a dar cuenta. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando ella crezca y te empiece a golpear, te empiece a gritar. Hijita, llámame el celular. Un rato, ¿ya? Para que te vayas a jugar, ¿sí? Mamás que te vayan acá jugando. Hijita, mira, hay un montón de niños ahí para que te vayas a jugar. Además, mi amor, tú eres una buena niña, ¿cierto? Hay que obedecer a los papás. Es muy bien. Yo a mi hijita, a mi niña. A la jugada con el niño. Te queremos ver, mi amor. A la jugada con el niño. Corre, quita. Es un parque lindo. ¿Sabes qué, mi amor? Estoy contento por la forma como criamos a nuestra hija. Sí, ¿verdad, Mario? Yo sé. Es una buena niña. Yo me siento muy orgulloso contigo, mi amor. Eres una buena madre y ella nos lo va a agradecer cuando esté más grande, ¿eh? Claro. Además, ¿quién le va a decir si nosotros que somos sus padres? Aunque, ¿sabes qué? A veces siento que somos demasiado duros. Es cierto. Pero la verdad es que es por el bien de ella. Y además, si no se lo decimos nosotros, ¿quién se lo va a decir más adelante? Tienes razón, mi amor. ¿Sabes qué, amor? ¿Para dónde mejor a jugar con ella? Está bien. Vamos, ven, corre. Vamos a jugar bueno. Vamos, ven, corre. Vamos, ven, corre. Vamos, ven, corre. Vamos.